Hola, mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este podcast que se llama Cuenta la Leyenda. Les digo qué tienen que hacer en nuestro canal, hombre, compartir este contenido, suscribirse y, por supuesto, seguir en todas las plataformas digitales para que vean cada uno de los artistas que pasamos por este set de Jamison TV. Hoy tenemos en el podcast Cuenta la Leyenda, el placer de compartir con un chico cantante, no es reguendonero, no es urbano, mejor dicho, no canta vallenato, pero canta música regional mexicana o ranchera y, bueno, ha sido también polémico en las redes sociales, ha sido polémico en las redes sociales, querido por muchos, pero también criticado por un pocotón. Tenemos el gusto de presentarles a Zahir Guete. ¿Cómo estás, mi rey, Zahir? Un aplauso para Zahir. Zahir, que mejor dicho, está rodeado de puro marido, cuadro. Equipo, el equipo de trabajo, el equipo de trabajo, marido no... Pura gente camelladora. Camelladora, sí, gracias a Dios, trabajando fuertemente esto de las redes sociales también, junto con la música, porque las redes sociales son las que me han dado el empujón, como decir, la patadita de la buena suerte, y nos ha mostrado bastante a nivel nacional e internacional. O sea, que tu talento es más por redes sociales que talento. No, mi talento es indiscutible. Ok. Eso no se discute, ya, de que canto bien, de que a la gente le gusta, eso es una cosa. Pero las redes sociales, el amarillismo... Ok. ...es el que ha impulsado mucho más la banda, ya, por la cuestión de que nosotros no somos una banda tradicional, sino vamos más allá de mostrar una muy buena puesta en escena, sino como darle al público una película, que viva en una película, porque literalmente eso es lo que nosotros hacemos en cada canción. ¿Y cómo se llama la banda? La banda La Cuadra 8 y Zahir Guete. ¿Y quién le puso ese nombre? Bueno, eso, eso ya, eso ya que lo contesté al compadre, fue el que le colocó el nombre a la banda, porque... ¿Cómo se llama la banda? La Cuadra 8 se llama la banda. Lo que pasa es que a los músicos le tienen un apodo, y a los músicos buenos, por ejemplo, le dicen los caballos. Ok, total, sí, ahí, el tema es caballo, ah. Exacto, entonces, La Cuadra es el lugar donde meten a los caballos. Ah, claro, claro. Como fueron ocho músicos los que comenzaron en La Cuadra 8, decimos, ok, son ocho caballos, o sea, la cuadra, donde están los caballos, son ocho, en La Cuadra 8. La Cuadra 8, claro. Así quedó la... Así quedó la vaina. Y ya, Zahir, que nació ya, ahí en el 98 en Clínica Boston. Oye, Zahir, tengo entendido que te criaste en el barrio Conide. Conide... Pero, pero, tengo una pregunta, ¿eres Barranquillero? Barranquillero, 100%, sí, claro. Tienes cara así como de cachaco, como... Sí, es que mi mamá es blanquita, mi mamá es blanquita, mi papá es palenquero. Sí. Mi papá es palenquero, mi papá es... No es negro, 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 pero sí tiene su enrazadito ahí con mi abuelo, que mi abuelo es blanquísimo, blanquísimo, blanquísimo. Por parte de la familia de mi abuelo son de Francia, y por parte de mi mamá, por parte de mi abuela, mamá de mi papá, son de Palenque, para allá de Cartagena, para allá de esos lados. ¡Una enrazada esa! Y yo salí blanquita, entonces todo el mundo decía, no, te pegaron cacho, te pegaron cacho. Le decía a mi papá, el vecino se te coló y tal. Y yo nací blanquísimo, y hoy pelo mono. Y mi papá negrito. No, porque de pronto ahí primaron los genes de tu madre, ¿no? Sí, claro, pero mi abuelo también, el papá de él. ¿Era blanco? El papá de mi papá es blanco. ¿Ah, está vivo todavía? Ojos azules, claro. Ok. Simpático el viejo mamá. Qué vaina los genes, ¿verdad? Vaina los genes jodidos. No, yo creo que de vaina existe el abuelo, porque si no le maman gallo. No, mi abuelita, no. Oh, no, no. Bueno, son vainas del abuelo, son vainas del pobre abuelo. Pues si no, no se la sacan. No, no, exactamente. Como el abuelo no existiera, papi. No, no, está raro. No, pero la gente sí decía, en el barrio se la montaban, claro. Dos peladitos monos, blancos, ojos claritos. Le decían a mi mamá y mi mamá, no, sí, el vecino, sí. Así es. Ah, tu mamá se cogía la vaina mamadera de gallo. Ah, exactamente, pero con sus vulgaridades, así, por... Oye, ¿cómo siendo barranquero te inclinaste por la música mexicana? O sea, ¿por qué cantar este tipo de ritmos? No sé. Bueno, yo creo que todo nace desde mi mamá, porque cuando mi mamá estaba, cuando yo estaba más peladito, yo escuchaba a mi mamá cantar las canciones de Darío Gómez, Charrito Negro, Vicente Fernández, Pedrito Fernández, en ese entonces era Pedrito Fernández, y mi mamá escuchaba mucho ese tipo de canciones, La Mochila Azul, y yo empecé a guiarme, y ta, 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 un día cantando en el baño una de las canciones de Pedrito Fernández, de La Mochila Azul, yo estaba en el baño cantando, y mi abuelo me toca la puerta. Y yo abro la puerta, y digo, abuelo, ¿qué pasa, papá? Ojo, mío, usted, usted canta bien, mío. ¿Ustedes han escuchado cantar bien? No, abuelo, estaba cantando una canción que viene de película, en el canal 72. Yo colocaba el canal en blanco y negro, y salía Pedrito Fernández cantando La Mochila Azul. La de la Mochila Azul, la de la Mochila Azul, la de ojitos dormilón. Esa misma, sí. Debe ser cantando un aplauso para ellos. No, 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 pero... Hombre, tira tú el tono, tira el tono tú, ¿eh? ¿Qué te pasa, chiquillo, qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa. Oiga, no sale igual la voz, ¿eh? No, bro, claro. Estábamos peladitos, obviamente, ya, más nítido. Pero, ahí empezó a gustarme la música regional, la ranchera. Y ahí me inclinaba más es por la ranchera. En ese entonces era puro mariachi, Zahir era puro mariachi. En la fiesta del cachaco de la esquina, Zahir. Eh, vamos a llamar Zahir, el cantante del rancherito de oro. Ok, ya eras el cantante del barrio de la ranchera. Me decían el rancherito victorioso, porque vivía en el barrio de la Victoria. Ah, ok. Ya pasaste a la Victoria. Paseaba a la Victoria, pasé a vivir con mi mamá y mis abuelos. Mi papá y mi mamá se separaron. Por esa vaina de que tú no eras hijo, que sí eras hijo. O otro, otro, otro tema. Otra situación ya. O la vaina minó hasta allá. No se sabe, no se sabe. Y ya me llamaban el rancherito victorioso. Después estuvimos en una disputa ahí. Un tío que estaba, que no quería pagar lo que yo valía, lo que yo costaba, las presentaciones. Y me llamaron el rancherito de oro puro. Y después de ahí me fui acoplando más y más y más y más a la ranchera. Te afinaste en el campo, te volviste como... O sea, te volviste líder en ese mercado. Exactamente. Y me considero actualmente el pionero en la música regional aquí en Barranquilla. Porque yo inicié esto desde uff. Y la banda, cuando nosotros la iniciamos, no había banda en Barranquilla. Éramos los únicos. Ahora en Barranquilla, en cualquier lado puedes conseguir una banda. O sea, este tema de la banda no es nuevo. Es algo viejo. Es algo viejo. O sea, para mí, mi percepción era una banda nueva. O sea, es decir, yo creía que este tema de la banda fue un show que tú armaste por evolucionar y meterte en lo regional con una banda nueva. O sea, pero pensé que tenía tiempo contigo la banda. Ya tenía tiempo. ¿Qué tiempo tiene la banda contigo? Ya nosotros tenemos cuatro años juntos. Sino que aquí en Barranquilla eso no se escuchaba. No, no, nada, nada. Las bandas son México, México. Aquí decían mariachi. Mariachi, mariachi. Nosotros no somos mariachi. Banda donde podemos decir que había bandas ya hechas desde uff hace años. Medellín, todo lo que es en el interior del país. Pero aquí en Barranquilla, en la costa, no había banda. Bueno, ¿y cómo diferenciamos una banda de un mariachi? Porque, bueno, para los que no sabemos. El mariachi tiene vihuela, tiene una guitarrita más pequeñita. La banda tiene una tuba. Como una corneta grande, una corneta. Como un trombón. Pero lo único que es el trombón es la boquilla. Es más grande. Es más grande, es más ancha. Es pesadísimo. Y tiene un sonido un poco más grave. Ok. Tiene dos trompetas. Tiene su batería. El mariachi no trae batería. El mariachi trae trompetica, guitarra, acordeón, una vihuela y un bajo. De eso se conforma un mariachi. Pero lo que es música, banda regional mexicana es diferente. Mariachi es una vaina, banda es otra. Pero esos son los únicos dos instrumentos que diferencian un mariachi de una banda. Batería y tuba. La tuba es como el trombón, me dices. Exactamente. Ok. Bacano. Ese es otro peo. Ya. No, no. Sí, son peos diferentes. Oye, Zair, tienes entre 24 y 23 años. Eres un chico joven, ¿no? 24 añitos, sí. Sí. No parece, marica. O sea, ¿sabes qué no parece? Parece que por lo gordito, marica. Porque, ah, no. Ya se ve más mayor, como dijo el corrento, más mayor. Sí, ¿sabes qué? Y eso sí, donde yo adelgace, compa, me pongo más jovencito. Pero ahí es donde es que mi esposa no quiere ayudarme a adelgazar a bajar de peso. Sí, ¿por qué? Ah, ella piensa que yo me le voy a escapar. Ay, madre, ella te engorda. Porque me voy a dar más jovencito. Sí. 17 años, yo vuelvo a los 17. Sí. No, imagínate si tú. 24 y 17. No, si están que se separan así, gordos, ahora imagínate, flaco. No, mentira, es una relación muy bonita. Y estamos trabajando también con lo de la dieta. Sí. Estamos bajándole, de verdad. Por la cuestión de la imagen. No, total. Deberías hacerlo. Pero también volviendo al tema de la relación, no es fácil ser mujer de un artista. O sea, me imagino que ella quisiera de pronto un fin de semana quedarse contigo en la casa. Oí, te sale un show para no sé qué lado, para Cartagena, para no sé qué lado. No, sabes que es lo contrario, men. Ella es feliz que tú te vayas. Feliz. Ojo con eso, porque tu papá se separó. No, sino que nosotros ahora mismo tenemos una meta. Yo, a pesar que tengo 24 años y mi esposa ya a punto de cumplir sus 30 añitos, nosotros tenemos esa diferencia de edades, pero la madurez es la misma. Porque nosotros pensamos en el futuro de nuestras hijas y pensamos en nuestro futuro a cuando estemos ya un poco más adultos, ya unos 40, unos 50, ya nosotros estamos pensando como en la jubilación y la vaina, ya relajarnos y empezar a vivir el momento, ya. Pero esto ahora mismo, lo que nosotros estamos trabajando es nuestra estabilidad, ya. Tener el futuro de nuestras hijas aseguradas. Eso es lo que nosotros ahora mismo estamos pensando ahora mismo, trabajar, 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 trabajar. O sea, ella está feliz con que tú salgas a trabajar. Y ella sale conmigo cuando son las presentaciones a nivel nacional, que no, que tenemos Montería, no, que tenemos Medellín. Ella viaja conmigo. No viaja más nadie conmigo en la agrupación. Y yo estoy muy concentrado para donde quiero ir. ¿Cuántos años tiene tu esposa? ¿Tu novia, tu marido, tu mujer? 30. ¿Es mujer, esposa, novia, qué? Mi esposa, esposa. Ah, que sí, eres un casado. Ok. A los 21 añitos me puse la soga. No jodas, tienes que estar bien enamorado. No, enamoradísimo. Es una muy buena mujer. No, pero es que uno a los 21 años emocionalmente no está estable. A los 16 años, es que mi relación, la relación mía y las relaciones que yo he tenido empezó desde los 15 años en adelante. Yo a los 15, a los 16 años yo andaba con cédula falsa, andaba en discotecas para arriba y para abajo. Hoy, a mí no me interesa tomarme un trago de whisky y que gastar plata y que para whisky no. Yo gasté bastante plata cuando tenía 16 años, 17 años. Y me iba súper bien en el canto, 16 años cantando como mariachi. Yo era dueño de mi propio mariachi. Y trabajaba y tenía mis trabajos por otros lados. Y entonces, ¿las pegas que te metes son qué? ¿Por qué? Por presentación. Ah, el man pesado, el borracho. ¡Ve a prío! ¡Cánteme ahí, la mochila azul! ¡Sírvame! ¡Délele! Oye, ya no piden la mochila azul. Oye, te estoy mamando a ellos. No sé ni qué pedirán, pero, 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 para salir en la línea. Oye, pero ¿y en qué momento decidiste, a los cuantos años, dijiste, bueno, yo voy a vivir de la música? O sea, ¿lo tomaste ya como a pecho? No, no. Porque si yo hubiese tomado la decisión de vivir todavía de la música, yo no estuviera todavía de bombero. Ya que me hubiese retirado de bombero. Lo que pasa es que he contado con suerte de que me han querido ayudar y de que he recibido ayuda por parte. Porque yo tengo tres trabajos. Tú me preguntas a mí, pero ven acá, ¿y tú a qué este mundo te dedicas entonces? O sea, en la actualidad, ¿tienes tres trabajos? Tres trabajos. A ver, cuéntanos, ¿cuáles son los tres trabajos? Soy bombero. Ajá. Soy músico. Bueno, tengo cuatro, porque ahorita acabamos de abrir un negocio, emprendiendo en un nuevo negocio, que es en la utilería de herramientas para películas. Billetes. Ah, ok, billetes y vaina de esa, bien. Billetes falsos. Tres de tutilería, ya para películas, y se ven totalmente reales. Y las armas, lo que nosotros te suministramos en tu escena, en lo que vayas a hacer, te suministramos todo. Ya. Y eso sí va a platicar aquí. Claro. Hay personas, manes que están haciendo sus videos musicales, necesitan armas, gente que necesita billetes, para visualmente se le vea bacán o se le vea lleno el video. Trabajo con oro. ¿Eso es oro de verdad? Oro de verdad. Oh, yo pregunto, porque puede ser oro laminado, puede ser. Y soy embajador de la marca de Kevin Joyeros, aquí en Barranquilla. Soy embajador de esa marca. Ok. A nivel costa, soy el embajador de Kevin Joyeros. Pero eso es oro de verdad. Esto es oro de verdad. Hola, está buena la vaina. Está buena la vaina. Pero no todo el tiempo ando, yo no ando con ella. Eso es para el show. Para los shows, exactamente. Y obviamente yo hoy fuertemente escoltado. Claro. Las presentaciones. Porque no aguanta ahí una presentación por 10 barras y 15 millones y que le vayan a robar unos 30. Entonces no aguanta. Oye, ¿cuántos hijos tienes? Cinco hijos. ¿Y por qué? No, no, ¿por qué tan papelado tan joven? Bueno, mira, como te expliqué, yo empecé desde muy tempranito a descubrir la calle. Yo andaba en la calle, literal. Mi papá era muy descuidado conmigo. O también por ser músico, las mujeres... No. No tiene nada que ver la música, ¿no? No, porque esto es totalmente diferente a lo que uno está acostumbrado desde peladitos a lo que uno está acostumbrado. Los peladitos de ahora. Ya, lo mío era la calle. Yo andaba mucho en la calle. Yo andaba de aquí para allá, de allá para acá, conectándome con gente, haciéndome amigo con gente importante. Yo andaba con peladitos de mi edad. Yo andaba con personas ya peladas de 27, 30 años. Yo con 15 años tomaba, rumbeaba de aquí para allá. Por eso a mí ahora mismo no me llama la atención el ron, ni el whisky, ni nada de eso. Ni las drogas tampoco me llaman la atención. Ya, a pesar de que soy un pelado de 24 años, yo viví desde muy temprano. Yo quemé la etapa que yo debía de quemar a esta edad. Que era el trago, la discoteca, la salida en las noches, el vacile. Yo lo quemé desde peladitos. No tuve una infancia de juegos, nada, sino trabajando. Lo mío siempre se basó en trabajar y trabajar y trabajar. Pero no pareciera. Oye, ¿y esos cuatro pelados son con la misma? ¿Con el mismo tú o con la misma madre? No, yo soy un papá responsable. Cada uno tiene su mamá. Las últimas dos son con mi esposa dentro del matrimonio. Pero un papá responsable. Cada uno tiene su mamá. Eso está bien, ¿no? Pero ven, ¿y en la actualidad eres responsable con tus hijos? Yo soy responsable, claro. No, pero ojo. Digo, de pronto, no, cometí un error. Obviamente en la actualidad, no, no, no. Está bien hecha la pregunta. ¿En la actualidad eres responsable con tus hijos? Bueno, actualmente he tenido varios inconvenientes con dos de mis hijos. ¿Los mayores? Con los del medio, la mitad. Porque la mayor es la primera. Ah, ¿son cinco o cuatro? Cinco. Ah, cuatro. Cinco, bien. Listo, ¿con los del medio? Con los del medio soy actualmente... ¿Tienen inconvenientes? Hemos tenido inconvenientes. Porque cuando quise aportar, cuando quise ayudar, cuando quise, no me quisieron entregar al niño, no me quisieron... Bueno, tuve problemas, hasta que hasta preso me metieron. ¿Sí? Claro. Pero por parte de la mamá. Pues no quería ayuda, no quería nada. Y cuando llegué yo a rebotado, me hicieron denuncias por violencia intrafamiliar, donde yo nunca le puse un dedo. No, ¿eso para qué fue? Ahí tengo fotos y todas las vainas de la resta y todas las vainas. Pero vainas que ya propias, propias de mí, ya que he querido como que decirle a ellos, vamos a arreglar las cosas, solucionemos, nada. Y el niño no tiene mis apellidos tampoco. Ya. Y ya hemos tenido problemas ya con esa cuestión, pero ya esa vaina es un poco más como que... Sí, es algo que de pronto no se ha podido solucionar. Por parte tuya han estado todas las intenciones. Sigo insistiendo que el día que a mí me lo pongan en mi casa y yo... Ese día yo le doy todo lo que le faltó en un momento, en un principio. Aunque se le hacen sus detalles, sus regalos en ocasiones. Se le hacen sus detalles, que se le llevan sus cosas, que su maletín, que sus útiles escolares, que su comida, que sus cosas, se le manda por medio de mi mamá. Yo no... No te permiten acercamiento, nada. Nada, nada. Y el niño, ¿qué edad tiene? Tiene cuatro años. Pero ya el niño anda conmigo. Ah, han estado juntos. Lo llevan a la casa, claro. A eso me refiero. Lo llevan a la casa. Cuando te preguntaba que si era responsable, es porque es injusto que niños de otras madres, o sea, como tú acabas de decir, niños, eres un padre responsable, porque cada una leíste a su madre. Entonces también debes ser responsable, porque no es justo que tú seas el embajador del oro. Exactamente. Muestres a Bolengo, casta, linaje, y que tus hijos de pronto, fuera del matrimonio, estén sufriendo hoy en día económicamente. Exactamente. No, ahora mismo, actualmente no. Y estamos bien, todo está bien. Cada quien su vainita ahí. Todo está bien, gracias a Dios. Me parece formidable. Sí. O sea, de pronto hoy en día, ¿en algún momento fuiste irresponsable con ellos? No, siempre. No, nada, siempre. Ok. Hubo un tiempo, como el lapso de cinco o seis meses, ya. Pero era por el problema, el inconveniente de que yo me quedo con él, de que yo no te lo voy a entregar más nunca, de que me lo voy a llevar para España, que lo voy a regalar. Hubo un problema, papi, es que eso no es así. Eso es porque hubieron problemas hasta de bienestar familiar, porque decían que el niño venía de una inseminación artificial y que yo no era el papá. Eso hubo un enuncio, hubo un mierdero, marica. Eso no fue nada más es, no porque no te quieras responder o no porque no te quieras dar la plata. No, porque eso no son trescientos, cuatrocientos, quinientos mil pesos, no es una verga. Ya, porque yo aún así trabajando en bomberos, porque yo cuando tuve ese niño, ya yo trabajaba en bomberos, ya yo tenía un sueldo fijo, y un sueldo bastante bueno y muy bien pagado. Y yo a ella le transferí y le daba su parte del dinero, hasta el momento que me empezaron a hablar de todas las cuestiones del bienestar familiar. Cuando nació el niño no me lo dejaban ver porque era una supuesta inseminación artificial y le aparecieron tres papás, el ex marido, el marido de la hermana y yo. Ahí es donde hubo problemas con ese peladito. Pero hoy en día está, que va y viene, que me visita, que mi mamá lo va y lo busca, porque yo a la muchacha muy poco ya hablo con ella, ya, pero hay un peor. Pero ¿y cómo se cuento que la apareció en tres papás? ¿Y tú sí estás seguro que eres el padre del niño? Bueno, es que al niño se le nota, la carita, el pelo. Y cuando te dijeron, ven acá que hay tres papás, tú aún así te decías, no, ese peladito es mío. No, ese peladito es mío, ese peladito es mío. ¿Tú lo peleabas? Yo lo peleaba, aunque no se parecía, al inicio no se parecía a mí, ese peladito no se parece a mí. Estás flaco. Pero lo que lo saca es la naricita chiquitica esa que tiene, eso es lo que lo saca. ¿Qué vaina odia? Pero bueno, eso es otro. Sí, son situaciones, así te la planteo la situación en el momento. Oye, cuéntale a la India, que a pesar de ser un tipo tan joven y casado, pues la música ranchera te ha llevado a conquistar muchas mujeres. Cuéntanos eso, eso es verdad, eso es falso. No, pero que va, pues sí sé que sí, que no tenía yo, ¿qué? 18, 19 años, andaba de pipi loco por ahí, pero sí. O sea, ¿todo eso ocurrió antes de tu actual pareja? Sí, antes. Claro. No, 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 no. Una vaina, eh. Mi esposa. No, es que literalmente yo me ajuicé cuando mi esposa. Llegó a tu vida. Llegó a mi vida. Llegó de novia. Ahí fue cuando yo me ajuicé. Yo dije, no, ya, esto es un party. Papi, ahí empezó a cambiar todo. No, 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 no. Ahí fue donde todo empezó a cambiar. De verdad, ahí fue donde yo me ajuicé. Y donde todo empezó a fluir como de día. Papi, nosotros en pandemia, no te voy a decir mentiras, pasé de tener un sueldo en bomberos a ni contar ni con el sueldo de bomberos, ni de ni un peso en el bolsillo. Yo pasé en pandemia. Ahora tú me vas a decir, pero ven acá, si los bomberos estaban trabajando. Yo, sí, papi, los bomberos estaban trabajando, pero salir no podía. ¿Por qué? Porque salir estaba participando en el Factor X. Sair se presenta en el Factor X en enero del 2019. Graban desde febrero, marzo, cuando se mete la pandemia. Cuando se mete la pandemia, todas las grabaciones, todo se pausó. Frena. Y yo estaba por una licencia no remunerada de cuatro meses. Y en el Factor X me decían, usted no puede salir a la calle, no puede ir a trabajar hasta que nosotros no le demos autorización de eso. En el canal RCN. Y tengo el documento y todo, y yo solo llevo a la alcaldía, no puedo entrar a trabajar todavía, hasta que no se me cumplan los cuatro meses. Se me cumplieron los cuatro meses, papi, pero antes de que se me cumplieran esos cuatro meses, ¿cómo sobrevivías a ir? Era el sueldo de mi esposa, pero ese sueldo no había alcanzado. Teníamos que pagar riendo, luz, agua, gas. ¿Y con qué comíamos? Y ahí en ese millón, un millón cien, un millón doscientos, se iba la rienda, se iba todo, en el mínimo. Llegamos a una olímpica, me acuerdo yo, un tres de mayo, por ahí. Llegué yo a una olímpica. Yo era el que tenía que, a mi esposa y yo, coincidíamos con los días que podíamos salir, en las cédulas, cédulas y tales. Y he llegado yo a la olímpica y hemos comprado una paquita de arroz. De una libra. Las tiendas cerramos, porque nosotros íbamos por las estrellas y no había tiendas. Y hemos llegado a la olímpica, supuestamente a comprar para poder comer. Papi, una sardina, yo quería sardina. ¿Tenías un antojo? Estaba la paquita de arroz para comiéndolas con una sardina. Cuando fuimos a pagar la vaina, papi, y nos hacían falta tres mil barras. ¿Y entonces? Faltaban tres mil barras. Fuimos a Lara a comprar unos huevitos, para decirnos, vendieron unos huevos, una vaina. Las tiendas estaban cerradas y una muchacha nos colaboró. Yo le dejé las cédulas. Yo te los voy a pagar, reina. Estaba un tiempito ahí, la muchacha de corazón. Duro. En pandemia fue duro, marica. Y por eso te estoy diciendo que con mi esposa las vainas se dieron, marica. Y la vi en las verdes y ahora en las maduras que tiene que estar conmigo siempre. Sí, bonito, bonito eso. A veces los hombres necesitan una mujer. Es que la mujer edifica, la mujer sabia, lo dice la Biblia, edifica su hogar, la mala lo destruye. Y bacano, porque te afuició, te enfocó. Creo que ajá, mira, que te ayuda, te habla el oído. Vamos para aquí, vamos para allá. Vamos a darle duro. Vamos a trabajar, dale. Vamos a trabajar. Mi amor, vamos a meter unos soldados armados y me vas a sacar presos y todo eso. Mételo, eso es lo que va. La gente va a hablar de esa vaina, las presentaciones. Dale. Y ella me apoya en todas las ideas locas que a mí se me ocurren. Allá estaba en la casa armando un casco. Ahora mismo. Poniéndole pepitas una por una. Un casco. Un casco de Iron Man. De Iron Man. Ajá. ¿Para ti qué? Con pepitas y vainas. ¿Para ti, para ti? Para mí. O sea, que ahora vas a salir con un casco. No, nada. Deje que esté terminada la cava. Estamos haciendo una cava para... Para poder ser los pegados uno ahí, pero mi esposa, las amigos, una reunión, una vaina. Ya. Pero mi esposa me apoya en todas las ideas que a mí se me ocurren. En todas. Y si es para emprender, para trabajar, para darle duro y sacarle más provecho a las locas ideas mías, mucho más rápido. Va para adelante. ¿Y cómo llegaste? O sea, ¿en qué momento? ¿En qué momento llegas? Ok, tú estás en el Factor X. ¿Es Factor X? Factor X 2020. Ya siendo bombero. Ya siendo bombero, sí. ¿Y cómo entras tú a ser bombero? ¿En qué año? O sea, ¿desde cuántos años? Yo entré a los 18 años, a los 17 años. ¿Y uno puede ser bombero? En el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Malambo. Yo inicié como voluntariado. Joven, peladito. Peladito. Eso es permitible. Permitible, claro. 17 años, ok, bien. Después que tú quieras ser bombero voluntario, a ti no te van a negar nada. No, no. Te van a poder hacer cualquier vaina. No te van a meter a los incendios como tal, pero sí te van a poder como que ayudar a la manguera, que esto, que los otros pilas, vamos a lavar la camioneta, tal, el furgón, la vaina. Sí, sí, ahí viendo el día a día, la vaina, la película. Y el curso, tienes que hacer tu curso. Nivel 1, nivel 2 de bombero. No, yo cuando te digo que me preocupa es la edad. O sea, ¿a los cuántos años uno puede ser bombero voluntario? Yo diría que la edad correcta para uno ser bombero voluntario sea a los 18. 18 años, ya mayor de edad. 18, ya mayor de edad. ¿Por qué? Porque hay muchos peladitos que con 17 años se les patina el coco y no van a pensar con madurez ya. Aunque un pelado de 18 años con madurez no está pensando todavía. No, difícilmente se encuentra un tipo joven madurez. Con 18 años pensando claramente qué es lo que es arriesgar tu vida, ya. Total. Y entonces entraste como bombero voluntario a los 17 años. Como bombero voluntario. A los 18 yo me gradué de bombero voluntario, del curso de bomberos. Bombero número uno, número dos. Y yo para poder entrar a bomberos Barranquilla, yo también tuve que conectarme con personas, hacer mi curso en bomberos Barranquilla. Quedé en el cuerpo bombero de aquí de la ciudad de Barranquilla ganándome un sueldo. Y de ahí en adelante, bombero. Entonces ya los permisos se manejan directamente desde la alcaldía distrital, que son licencias no remuneradas y eso te la entregan a ti. Cada un año te entregan seis, seis meses, cuatro meses. Y después tienes que ir otra vez nuevamente a prestar el servicio. Pero sin sueldo. O sea, no te pagan el sueldo. Cuando yo estoy de permiso no remunerado, no me pagan el sueldo. Ok, ok. Ya cuando uno pide las vacaciones, si te dan el sueldo, que es el básico de bombero. ¿Y ese tema de ser bombero lo soñabas de niño o fue casualidad de la vida, llegaste ahí? Por obligación. ¿Por billete? Mi primer hijo. Ah, ok. Fue por mi hijo. Que vi que, marica, yo me levanto un viernes a las siete de la mañana con la noticia de que soy papá. ¿Qué edad tenías? Tenía 18 años cuando recibí la noticia de que iba a ser papá de mi segundo hijo. Ah, de tu segundo hijo. Sí, pero que es que el primero ya yo no sabía. Yo no sabía que existía sino hasta ahorita. Ah, es otro cuento, James. Es otro cuento. Es otro cuento. Esa criatura llegó después. Ah, yo no sabía. Perdónenme. Me huele a que te has metido un poco de pelado, pelado. Entonces, fue por necesidad, marica. Necesitaba plata. Y cuando nace mi hijo, a los 20 días de nacido, me doy con la noticia de que mi noviecita estaba embarazada. De dos meses. O sea, la hace mi hijo. O sea, no salgo de un problema, me metenme en otro. Imagínate. Dale mi tercera hija, Gabriela. Después, nos dejamos problemas aquí, ta, 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 ta. Con mi esposa actual. Tres años después fue que coincidimos con tener una bebé dentro del matrimonio. Pero todo lo que nosotros, por donde yo, yo termino en bombero es por la necesidad de tener un trabajo estable. Después, de unos seis meses probando la institución, la adrenalina, de meterse en un incendio. Papi Zaina me encanta. Y yo soy muy humano. A mí me gusta ayudar a las personas. Y si es de meterme al fuego por este men que se está quemando ahí dentro de la oficina, la vaina, yo me meto y voy pa' esa. Vamos pa'lante. ¿Cómo se lo saco? Yo no sé cómo carajo lo voy a sacar, pero voy pa'lante. Y es la adrenalina. La adrenalina es lo que te hace a ti. Vamos pa'lante. Vamos pa' esa, papi. Yo te tiro a ti que no te gusta bombero. Te metes tres meses a trabajar en bombero, papi, y te queda gustando. Pa' toda la vida. Te queda gustando la persona. O sea, una cule quemada te queda gustando. Me quemó tres veces. Nadie no tenía guantes y me quemó. Un cule quemó aquí. Papi, soy bello. Vamos pa'lante, vamos pa'lante. Vamos pa'lante. Una vez estábamos apagando un incendio en un carro y estaba sin guantes. Y la manguera estaba en todo el carro, maravilla, quemándose la manguera ahí también. Y he agarrado la manguera. Estaba en todo el mundo grabando. ¡Hue puto! Y yo te la bala tiré yo, hue puto. Cagadísimo, maravilla. Qué risa está ahí, hue puto. Y ustedes no tienen una protección en las manos. Sí, claro, pero es que yo no tenía los guantes puestos. Y donde yo me pongo a quejarme, papi, me pegan mi cule regañón. Ah, ok. Ya, me pegan mi regañón. Yo no me puse, yo no puse quejas. Yo no fui que, 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 que. Y quién es que voy a ir al alcaldía y que por las RL, nada, ni verga, marica. Me meten mi cule problemona allá y me mandan el disciplinario y sigue. ¡Este hijo de puta no tenía los guantes puestos! ¿Va a ir a que me tenía que callar? Claro que al final por aquí se va a entrar. No, pero, pero ya, ¿qué? Ya. Ya pasó, ya pasó. No, no tengo nada, estoy bien, gracias a Dios que estamos bien, no tenemos problemas. Y nunca hubo que mondada, no, no, nada. No, papi, obviamente esta vaina, no se me calcino ni nada, ni, sino que él tuvo un tiempo sin huellas, marica. Sí. Que mondan, bárbaro. Qué vaina bacana. Oye, pero chévere, chévere esa vaina de que, de lo que me dices, de que ser bombero es un, es un tema de, 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 de pasión, ¿no? Sí, sí. Es un tema de pasión. ¿Cuánto gana un bombero? No, joda, Jameson, yo esa vaina sí me la reservo, me diga. No joda. Me tiro a todos mis compañeros, me diga. ¿A que ganan mucho, qué? No, hombre, nada, tampoco. Nosotros tenemos un básico y un salario modesto. Ya, se puede decir que, que se vive bien. Ok. Ya, se vive bien con, con el sueldo de, que, que gana un bombero. Pero, eh, como todo, si tú ganas más de 10 millones de pesos, más de 20 millones de pesos, te los vas a arrepiar. Porque así como ganas, así gastas. Total. Ya, entonces, eh, eh, es relativo que te diga a ti, ¿no? Nos ganamos 10, nos ganamos 20, y, pero nada, ¿no? A veces tú ves a un bombero y lo ves pelado. Lo ves pelado, a veces no tienen plata, a veces no se quedan cortos, porque gastan también. ¿No será que los bomberos tienen como una, un flowcito de que la mayoría son mujeriegos, no? Yo soy bombero, pero, se puede decir que, en algunos casos, porque yo conozco por ahí a uno que se llama Roja. Sí. No, papi. El señor Fernando Roja, el señor, el papá. ¿No perdona una? No, papi, se no perdonaba ni una, papi. Tiene como 10 pelados por ahí, se lo adonde también al señor Fernando Roja. 10 pelados, papi, por ahí regados. Sí, la verdad. ¿Veterano ya? 7 cuadras, 8 cuadras, imagínate que cada cuadra tenía una. Sí. Sí, una bestia, un semental, decía él. Y el ñato también. No, yo te pregunto. El ñato le pega a la mujer. Yo te pregunto eso porque normalmente las mujeres sienten cierta atracción por los uniformes. El bombero, el policía, el man de la Armada Nacional, todo ese tipo de uniformes a las mujeres les llama la atención. No te voy a negar que el uniforme a cualquier persona le queda bonito. A cualquiera. Sea enano, sea gordo, sea flaco, sea lleno, como sea, te vas a ver bonito. Sí. Claro. Institucional. Eso, muchacho, es maluco, pero le queda bonito. Pero ahí está escondido detrás de poca trapo eso. Hombre, eso es parte del equipo acá de la banda. Pero no, los pelados son muy buenos. Por eso, volviendo al tema de bomberos, al final el bombero no le alcanza el dinero porque la mayoría son mujeriegos o no? No es que no les alcance, sino que son contadas las personas que no saben administrar su dinero. Hay que saber administrar el dinero porque hay muchos que se vuelven locos teniendo 18, 17 años porque entran jóvenes también. Mujereando. No, hombre, nada. Nos metamos a las mujeres en estos manes. ¿Entonces en qué se gastan la plata? ¿En casino? No, hombre, nada, nada. Yo diría que sí. Vamos a decir que sí. Somos mujeriegos. Par de bandidos. A excepción mía, Díaz. A excepción mía. Pero tú tienes algo a favor, que es la música. Claro. Y el músico es mujeriegos por gravedad. No, pero... Por cualquier lado me quiere coger, ¿verdad, este tipo? Yo no soy mujeriegos, yo soy un hombre sogar. O la actualidad es la actualidad. Hombre, vaina buena. Bueno, y en la carrera ya como músico has pasado por varios realities. ¿Cuáles han sido esos realities? Yo me llamo. Fue el primero, 2018. No me gustó. ¿No? No, porque papi, tú te vas a quemar como se ha quemado muchos artistas. Por ejemplo, ahorita está un muchacho de la música regional, Karim León. El imitador de Karim León, pero se va a quedar como imitador. ¿Y qué? Y si no resulta que hasta ahí ya te van a tener toda tu vida como el imitador de Karim León. Yo dije que ni más me presentaba ahí en un yo me llamo. ¿Y tú? ¿Te imitaste a quién? Alejandro Fernández, imagínate. Ah, ok. Yo no me parecía un carajo Alejandro Fernández. Ya. Pero me presenté, imagínate, me han llamado el Cuerpo Bombero de la Ciudad de Barranquilla. ¿En pleno reality? En pleno reality. Usted ha sido convocado para entrar al Cuerpo Bombero de la Ciudad de Barranquilla para que venga y haga unas entrevistas y una vaina psicotécnica y tal. Ajá. Y yo por ahí en Bogotá, yo mierda, y ahora me fui. No, necesito un permiso porque debido a muerte, mis hijos, ta, 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 ta. ¿Estando dónde? ¿Estando en Bogotá? Estando en Bogotá. ¿Te viniste? Me vine. Ajá. Y me dieron que me daban dos días para solucionar eso. O si no, me descalificaban del concurso. Imagínate, mi sueño en la música y mi trabajo estable. Y lo que quería para poder sostener a mi hijo. Papi, yo dejé esa vaina en un lado. Yo me llamo. Yo me llamo. Ah, tú renunciaste. Yo renuncié, pero en Bombero me dieron tres días para solucionar. Llegué a Bogotá, teníamos audición con Amparo Brizales, el mariquete de escuela, yo no sé, cola. Y Pipe, bueno, fui, canté, ta, 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 hice mi vaina, pero no la hice como el artista. Y el man, el pitico, no, 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 ta, 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 huevuelito, que Dios me lo bendiga, bendiciones. Ah, tú fuiste el buen renunciar. Saludos a Bombero. Tú fuiste el buen renunciar. Claro, yo fui a renunciar, marica. Claro, tú lo hiciste mal, ¿pa qué? Claro, voy a hacerlo bien para quedarme en el reality y allá me mando frío. No, señor, yo me voy para Bombero, recibo mi sueldo mensual y ayudo a mi hijo. Y ya tengo las vainas para ir para mi hijo y para mi hija. Estabas jovencito, 18 años. 19 añitos ya tenía ahí. Claro, tú, tú. 18 años tenía. Tu visión empresarial, comercial, no la tenías tan clara hoy en día como hoy en día. No, no nada. O sea, tú lo veías más por el billete en ese momento. No, la estabilidad. Claro, la estabilidad. La estabilidad, yo no miraba era si me ganaba 10, si me ganaba 6, si me ganaba 3, si me ganaba 2, no me importaba. Yo necesitaba mi sueldo mensual para poder darle su comodidad a mis hijos. Eso era lo que yo estaba buscando. Entonces yo dejé mis sueños, la música, a un lado por buscar estabilidad. ¿Y en cuál fue el reality donde tu abuelita te inscribió? Mi abuelita, no, el que me, mi abuelito es el que descubre, mi abuelito es el que descubre el talento. Sí, pero una abuelita te inscribió en un reality, menta la leyenda, te inscribió en un reality. Pero fue en el, en el, en el factor X, pero en el 2011. Ay, güey, madre, mucho antes. Factor X 2011, por ahí están las fotos, por ahí, me mostrarán por ahí las fotos, no sé. Peladita, sí, Camilo Echeverry, 2011. ¿Gordito o flaco? Flaquito, flaquito, no, papi, irreconocible. La misma cara, pero más flaco. ¿Y en qué momento tú te volviste en nada? O sea, ¿por qué te volviste gordo? O sea, ¿por qué montaña? ¿Quieren colocar a los gordos como qué? O sea, ¿en qué momento tú dices? ¿Qué problema tienes tú con los gordos? No, yo no tengo ningún problema. Lo que quiero ver es que ¿en qué momento tú dices? Oye, me dice, tú vas a decir la verdad, yo me volví gordo X día. La ansiedad. Eso, la ansiedad. Ya, mi familia, por parte de mi mamá, todos somos ansiosos. Si me has visto en entrevistas, yo no puedo dejar las manos quietas o los pies quietos. Ok, bien. Yo sufro de ansiedad. Y la noche, el trasnocho, toda esa vaina también me recarga mucho. Y a mí lo que me mata, ni siquiera la comida, porque a veces ni como, es la comida en las chatarras cuando salgo de las presentaciones. Que me samba, mis sallupapas, imagínate una sallupapas a las 2 o 3 de la mañana. Sabroso. Llego yo de Río Hache, de Montería, de no sé qué botón, o de por aquí, de Villacampestre, y llega uno y... Enganchas esa vaina una vez. Y ahorita vamos para allá. Ya nos esperan donde logres. No podemos decir, no podemos decir, Marca, no. Ven acá, de la comida rápida, ¿cuál es tu favorita? La salchipapa. Sí. Pero sin queso. Que entonces es salchicha y papa. ¿Dónde está? No, no, lo que te quiero decir... Está en Bogotá, está en Barranquilla. Brinton, ¿sí? Tu buena salsa tártara. Ajá. Tu papita, tu butifarra, tu... No solamente salchicha. Ah, pero entonces eso es una vaina que viene mezclada. O sea, es una trifásica, ¿sabes? ¿Cómo le llaman a esa vaina que viene en varias cosas? Salvajada. No, salvajada. Cuatro carnes, cuatro salvajadas. No, no, pero ya viene pollo, carne. Hablo de la salchicha, butifarra, chorizo, salchicha. ¿Y por qué no le echas queso, pa? ¿Le tiene la mala el queso, qué? O así. ¿No te gusta, no te gusta? A veces viene salado, a veces es un caricello. Puede que salga bueno, puede que salga barro. Yo prefiero, no, sin queso, por favor. Eche, pero yo te iba a decir una cosa. El queso, la salchipapa le da culo de flowcito. Sí, claro, pero es que es un caricello, ¿sí me entiendes? Ajá. A mí no me gusta el queso ni tan salado ni tan simple. Ya, la idea es que se sienta pero en su punto, porque esto es un caricello. Y tú que eres comedor de salchipapa, ¿te puedes considerar catador de salchipapa? No. No, no, no. Oye, nada más voy a un solo lugar. Y digo, hey, papi, ya sabes cómo me gusta. Ay, ya, ya, ya. Bueno, te pregunto lo siguiente. ¿Tú diferencias entre una papa, de esas papas de bolsa, de empresa, a una papa ahí picada? Claro, claro. ¿Qué es la diferencia? Claro, es que la papita esa que viene en bolsa viene toda llena de aire. Las papas vienen con aire y el poco aceite. Pero la papa criolla viene con más harinita, se le siente lo durito. Eso sí es una buena salchipapa. Por eso yo voy a un solo lugar. Ajá. Ya. Porque yo no como en todos lados. Nada, nada. No, nada, papi. Me echo para atrás. No, perdí 20 barras. Perdí 15. Tengo uno donde iba a la casa y se monta el repechaje. Y no aguanta. No aguanta porque ya nos estamos dañando. Pero y salchipapa que se respete, ¿con qué la bajas? Coca-Cola. Coca-Cola. Ah, claro. Ah, pues. La bajas con agua. Ojo de maracuyá. Señor, coca-cola. La negrita bien espumosa. Con bastante. Ya me dio agua. Ya me dio agua. Te estamos tocando, borrillo. No hay agua. Y nada más. No hay ni coca-cola. Ay, qué vaina buena. Sabroso hablar con un gordo, cuadro. Sabor no regla. Los gorditos somos los que tenemos el sabor. Total, total. Mi esposa me dice, muéveme la barriga, mi amor. Se la muevo. El gordo es el que tiene el sabor. El gordo es el que tiene. Lo bueno es que el gordo anda con gordo, ¿viste? Sí. Sí, claro. Todo el mundo se va volviendo mierda. Vamos todos. Vamos completos juntos. Aquí el más flaco es el director de la banda. El director. No, papi, porque él no es músico. No es músico, pero él es pastor. Él es pastor. Él es pastor. O sea, él toca y se va para la casa corriendo con las mismas. Sí, sí, para la casa. Ese no... No toma trago, nada. No, nada, nada, nada. No, no. Él es el más juicioso de la banda. Oye, Seir, en algunos momentos ha sido tendencia en redes sociales. Digamos que te ha vuelto viral con todo este tema de las armas en los shows tuyos. Explícanos esa vuelta con las armas. Bueno, papá. Bueno, como te digo, nosotros trabajamos con el amarillismo de la gente. De la gente, ¿cómo se llama esto? El morbo. El morbo, claro. El show, el show. Traqueto anda con traqueto, anda con esto, anda con otro. Y nosotros trabajamos eso. Obviamente los videos, el inicio para mostrar este show, nosotros hicimos varias tomas. No es solamente... Todo eso es actuado, obviamente. Pero hicimos varias tomas de los muchachos entrando a una fiesta y tal. Y los publicamos y los mandamos. Mira, mira lo que pasó en una fiesta esta. Todas las páginas. Y del mundo, ¡verdad! Esto viene el nuevo. Una plomera en una fiesta. Estaba no sé quiéncito. Estaba no sé quiéncita. Se fue viral. Estaba no sé quiéncita. Llegaron hasta... O a México. Canadá. Colombianos de por allá. Que me mandaban los videos. Y mira, ven. Tú, esto no eres tú. Y de claro, yo, yo. Y a mí siempre me ha gustado esto de las redes sociales. Y hacerme famoso. Obviamente también por ese tipo de contenido. Por eso mismo. Todo nació de una... De un video. Esta idea nació de un video que yo hice por allá en el 2000... 2000... Ah, no. En el 2021 o 2020. En el 2021 yo hice ese video. Ok. Con una pistola traumática. Desde el copiloto. Ey, primo. A mí lo que me gusta es el plomo, primo. Y sacaba la pistola y se apareció dos policías. No. Prueba el carro ahí, amor. Ya. Happy. 14 segundos duró ese video. Y todo el mundo publicando ese video. Shaq y Neely. Adam Sandler. Marco. Un poco de gente. Un poco de gente montando ese video. Y diciendo... Ay, sí, sí. Eso le pasa. Y fue puta ese. Por andar mariqueando con la pistola. Así termina. El karma. Te colocaban el karma. El karma. Y yo no. Ay, si supieran que esa mundana fue actuar. Todo fue hermano. 50 barras los tombos. Disculpen a los policías que me hicieron el favor. No sale el cereal. No sale el cereal. Ellos ayudaron. Hicieron parte del flow. Hicieron parte del flow. Y gracias. Y ese video se fue viral. Total. Papi. Eso no duró ni cinco días cuando ya me estaba llamando el policía. Ven acá, marica. Ese video que anda en todos lados. Pero chévere. Chévere. Págame, má. Págame, má. Tira ahí. Tira ahí. Tira 200 barritas. Ahí me están diciendo que estaba siendo millonario con esa mundana. Oye, Pá, pero ven, tengo una pregunta. Yo tengo una... O sea, porque es que todo se ve tan real. ¿Esas armas son de verdad o son de mentira? Nada. Es más, yo tengo aquí una. Ajá. Y estas armas, tú las cargas, tú las das y esto no bota nada. Ay, marica. Sí. Ey, loco, por... ¿Qué pasa, marica? Marica se acionó, marica. Yo sentí... Ey, 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 ey. Sentíte el que mongué. Sí, marica. Qué huele verguero, marica. Ay, qué huele, qué huele, weón. Ey, marica, pero avisa que... Eso no estaba asegurado. Sí, marica, estaba asegurado que quiere quitar el seguro ahí de... Marica, yo sentí que lo que fue pasó, pero no lo veo. No, vamos a tener la verga. No, no, sí, 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 sí. Ay, Dios mío. Ey, él está bien, está bien, está bien. No, no, sí estoy bien. Lo que te quiero decir es que no jodas, yo no me imagino un tigre encima, cuadro. Si es así... Si es así... Ay, yo pregunto, nunca sabe, ¿verdad? No, no jodas, marica, esas vainas son igual, weón. Eso no es de verdad. No, no, no sé, ¿verdad? No, porque yo sentí una vaina ahí, weón, pero es que no veo nada, marica. Ese es el candelazo, ese es el candelazo. Ah, pero es que la vaina sí pega, la balita. No, nada, eso es un candelazo. Pero yo sentí aquí una huevonada, ¿ves? No, pero eso es un candelazo. Eso es un candelazo. No, no, yo sentí el meque, marica. Yo he hecho una... Esto es la que huevonada. Bueno, pero entonces... Oda, marica. La vaina se ve muy real, marica. Sí, nosotros... La mejor indumentaria que nosotros tenemos de armas de fogueo son exclusivamente para los shows. Son fogueos. No utilizamos ninguna otra arma, no hay que traumática, no hay que... Armas letales, sí, hemos visto en una que otra fiesta por ahí de unos amigos. Ya, o para allá para el sur de Bolívar, Santa Rosa, sur de Bolívar, para allá. Saludos también por allá. Pero son armas exclusivamente para películas. Esas son las que utilizan las películas. ¿Esas? Esas armas. Ojo, yo estoy tratando de entenderte dentro del shock que tengo aquí y viendo a los tipos con las armas. Es... Es... ¿Cómo dice que se llaman las armas qué? De fogueo. ¿Esa es una y la otra es? Son de salva. Las de salva son las que no botan nada. Ajá. Las traumáticas son las que te rompen la piel. Ok. Que esas ahora mismo son ilegales en Colombia. Con las que botan un balín. Sí, en el decreto 2535, si no estoy mal, si no me equivoco, dicen que esas armas ahora actualmente en Colombia... Son prohibidas. Son prohibidas. Ya, para el uso. ¿Por qué? Porque las consideran armas de... 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 terrorismo. O sea, pegan duro y joden, hacen daño. O sea, botan un balín. Ya las consideran armas letales. Ok. Y esas son de fogueo. Esas son de fogueo. Fogueo es pura bulla. Pura bulla nada más. Ok. Y botan sus candelazos, obviamente. Pero lo que me pegaba a mí fue un candelazo. Fue un candelazo. Exactamente. Pero no te hace daño. No, no es nada. No, pero se siente el meque. Se siente el quemón. Como una chispita de mariposa. Eso va a culo de chispita. Ay, al comón mil chispitas. Hay que echarle yodora. Hay una farmacia, hay una yodora. Mordicho, cuadro. No, pero chévere, chévere. O sea, has armado un show bacano detrás de tú. O sea, tu escenografía me parece chévere de lo que has hecho. Además de eso que ya, pues, te muestras diferente. Eres el único en la actualidad en Barranquilla. Y creo que, pues, te muestras muy bien en toda Colombia con el tema. Y lo estás haciendo bien, bacano. Como hay críticas buenas como malas. Bueno, pues, sí. En todos lados. Pero es que, mira, y si no hicieras eso, igual te van a criticar. Así es. Si no hicieras eso, te iban a criticar. Ese maná guau. En el mismo show, en el mismo. Una cantalla. Y nosotros no tenemos solamente show de... ¿De arma? De arma ni nada. Nosotros también tenemos monjitas. ¿Monja? Claro. Una troca salió de Drango. A las dos o tres de la mañana. Y salen las monjitas. Salen las monjas. Haciendo sus show y tal. Y cuando van a matar a los federales. Usan que se importa de fusiles así, ve. Ah, o sea, ustedes prácticamente hacen y hacen una grafía de las canciones. ¡Claro! ¡Buenísimo! Que nosotros te hacemos vivir una película en el escenario. Nosotros no es que vamos a cantar nada más canciones, ta, ta, ta. No, nada. Eso no es así. O sea, que viendo... O sea, a ti no te está quedando plata ahí, güey. Se puede decir que no. Pero, pero, yo lo hago es para futuro. Si tú estás sembrando en futuro. Yo no estoy sembrando, es para allá, para allá, para allá. No. Yo estoy mostrando un show. Ya. Y nosotros somos 35 personas. A eso me refiero. En el grupo. Y hay personas que me dicen, ah, pero ven acá. Y nosotros también cobramos barato también las presentaciones en Barranquilla. Ya. Si no que nosotros nos estamos mostrando. Nosotros donde más nos mostremos... ¿La banda cuánto son? La banda, 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 los músicos. Somos nueve personas. Contigo diez. Conmigo... Somos... Son diez en total, conmigo once. Actualmente. Y los otros veinticinco son puro show. Puro, 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 puro. Show. Las cuatro monjitas. La banda, el ingeniero de luces, el ingeniero de los audiovisuales, que son dos audiovisuales, que es Linney, Linney y Nelson. Los diez músicos, casi diez soldados, cuatro monjitas. Nosotros somos, en total, en total somos treinta y cinco en el show. Ok. Ya. Treinta y cinco personas. Que ese es un paquete que obviamente tiene su costo. Ya que el cliente que lo va a contratar y tú nos ves en una fiesta, tú vas a decir... No. Hay un billete. ¿El man pagó ese paquete? Sí, el man lo pagó. ¿Cómo puede que te paguen solamente con la banda? Como puede que también el cliente diga, no, mi hermano, no, no me alcance el presupuesto. Yo completo no, verguero no, nada más canta. Nada más queremos que cante. Ok, ok. Ah, listo, mi hermanito. Entonces, no, entonces trae los billetes y trae, porque tiramos billetes también, tiramos los billetes, eso, y los tiramos. Y llévate la pistola y ya. ¿Y esos billetes se pierden cada vez que los tiras? Sí, claro. ¿Te toca imprimir los tres en la casa? No, en la casa no, nosotros tenemos nuestra... Ay, se nos va a meter la cena ya, marica. Eso, un papel impresora ahí, saca tres billetes cortas. No, 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 nada. Eso es un proceso. Yo pensé también que esa página era así, pero nada, cuando me mostraron las hipotes planchas de máquinas, que es una plancha, que es la que los hace. Obviamente con toda la norma y la reglamentación que tiene que tener un billete de utilería. Ok. No tiene que Banco de la República, nada, todo eso se quita y se coloca el nombre de la página que es Golden Task, ya. Ahí por medio de esa página es donde nosotros, la gente puede conseguir los billetes de utilería. Tú los puedes comprar, cualquiera puede comprar esos billetes aquí en Barranquilla. Ok, ok. Pero visualmente... Se ven bien. Se ven en un video, papi, tú la ves y tú colocas esa página en un video idéntico. Pero fíjate que yo no te he visto ese show completo. No lo he visto. De las monjitas y la vaina y... Eso lleva un mes, un mes que lleva, el de las monjitas lleva un mes, un mes implementando ese show. Y vienen más. Ahorita en Halloween tenemos uno con un chuki. Van ahí dos enanitos disfrazados con chuki. Esa fue una presentación que tenemos por ahí, un patroncito ahí. Pero ¿y por qué con chuki? ¿Y por qué con chuki? Papi, Halloween. Ahí. Al chuki lo tenemos secuestrado, hijo de puta ese. Ahí lo tenemos secuestrado. Y esas imágenes van a salir en el... Obviamente en la pantalla. De que lo tenemos secuestrado de tantos días y tal. Y llegan dos enanitos disfrazados de chuki. A buscar chuki. Y salen a la tarina después. ¿Por qué? Los enanitos salen disfrazados buscando el chuki. Pero eso es otro pedo. Eso es una vaina privada. Qué cacorrada. Obviamente nosotros por el mes o por el mes que se celebre tal fecha, tal vaina, nosotros le tenemos un show. ¿Ya? Pero ese es el cliente que pague su show, que quiere el show. Y entonces ahorita en Navidad hay un payaso. Uno quién sabe podemos disfrutar de Santa Claus. Una vaina así. Ajá. Una locura. ¿Qué nosotros inventamos? Nosotros tenemos... Nuestro concepto es eso. Lo belicoso. Sí, sí, sí. No es mala idea. No es cultura colombiana. Y eso lo quiero aclarar. No es cultura colombiana ni cultura mexicana. Porque si hablamos de cultura colombiana, la cultura colombiana no tiene nada que ver con drogas. Ni nada que ver con armas. ¿Ya? La cultura colombiana es muy bonita como para uno dañar con ese concepto. Y la cultura mexicana ni se dedica a la misma vaina. Es una cultura muy bonita. Su comida, sus mujeres, sus lugares turísticos. Una vaina totalmente diferente. Esto es lo que nosotros estamos proyectando. Es cultura de corridos de alto calibre. Los tigres del norte que hablan de marihuana. Los tigres que hablan de la pista secreta. Que hablan de... Pero nosotros mostramos en una película. Tratamos de mostrar lo que dice la canción en un show. En un show. Eso es todo. Estamos hablando del tipo de letra que habla la canción. Ya más nada. Lo hacen en una sonografía. Sí, no está mal. Y chévere, bacano. Bacano. Eso me parece chévere. Oye, Zahir. Y ahorita que estuviste en el último reality, supimos que algo que te ibas para México. Que ibas a hacer como una cantada por allá con Nodal. Bueno, te voy a explicar. O sea, nosotros trabajamos, estábamos trabajando con una disquera. Estábamos de lo más de chévere, lo más de bien. Pero hubieron unos problemas que, ajá, que grabamos hasta canciones y todo. Llegamos a México, grabamos más de seis canciones. Ahí las tenemos guardadas. No las hemos podido sacar. Por la cuestión de que no hay patrocinio actualmente en la disquera. No hay alguien que nos esté patrocinando la vuelta de las presentaciones. Entonces, ahora mismo estamos solos en esto de la música, en esto de lo que estamos creando. Ahora mismo los shows, las presentaciones, la escenografía. Entonces, ¿saben? Estamos solos. Por eso, tú sí lograste ir a México a cantar con productores mexicanos. La gente de Nodal. Sí lograste hacerlo. ¿Pero eso se frenó? Se frenó, ya. Porque falta de billete, ¿qué? Falta de billete. A la producción, para poder llevarlo a todas las emisoras del país. Y puede tener los recursos de ir a Bogotá, mostrar nuestro show, promocionar las canciones por Instagram, por Facebook. Entonces, ¿saben? Es un billete. Total. Ya. Y ese patrocinador no ha aparecido. Ya, hermano. Ahí estamos a la espera todavía. Como quien dice, esperando que Angelito se le aparece a uno y le dice, venga, vamos a apoyarlo. Ya. Pero ahí estamos, ahí con las uñas. Porque este proyecto ahora mismo está con las uñas. Entonces, ¿dónde conseguiste a los soldados? Los soldados vienen por parte de mi amigo Luifer, que él tiene un combo donde juegan paintball. Y estos muchachos juegan paintball. Le gusta toda esa vaina. Por eso vienen así, todos disfrazados, toda la vaina. Y esos disfraces son de paintball. Claro. Si tú los ves, esos no son de aquí, esos son de Estados Unidos. Es así. Son de la Marina, allá de los Estados Unidos. Y entonces, cuando le cae la bolita de paintball, los lava, ¿qué? Claro. Eso no se da, no se ensucian. Ah, ok, bien. Eso se lava. Pero, y ese es el concepto, de ahí saqué todo. Ajá. Cuando él me mandó el video. Y dije, no, hermano, pero esos uniformes, todo se ve real. Se ve de allá, de la Marina, de Estados Unidos. Sí, papi, eso es de allá. Y todas las armas son réplicas originales de las armas letales. Y yo, no, joder, igualito, men. Qué vaina tan chévere. Y la actuación y todo. Porque ellos también son actores. Sí. Marica, se meten en la película cuando van a disparar ahí en la tarima y todo. Y se tiran y se mueren. Además, porque el que juega a paintball le gusta ese viaje de tiras. Obvio, se tiran. Se sienten mal y tal. Se sienten el juego de la realidad. Es tal cual, tal cual. Tal cual. Como cuando uno se cree cole que saca la navaja de mentira. ¿Qué es lo que es, Valemí? ¿Qué es? Ah, pero ya. Ah, pero ya. Es otro concepto chirretístico. Es un concepto de chirrete. Chirrete. Hombre, qué vaina buena. Oye, pa, y bueno, ¿qué se viene ahorita para ti, para tu carrera? Bueno, hermano, ahora mismo estamos, como te digo, en el proyecto. Estamos grabando ahora mismo con nuestras... ¿Alguna canción en especial, no? Ahora mismo estamos sacando unas cancioncitas, pero son covers. Ok. Porque lastimosamente a mí no se me da esta vaina de escribir. No. Donde a mí se me diera esta vaina de escribir, papi, uh. Hace rato, pero imagínate, hay personas que como leen el volumen a uno, la vaina, y dicen, no, mano, te vendo la canción en tanto. Ah, ok. Ya. O si quieren hacer un fix con uno, uno tiene que pagar. Y yo le digo, bien, dale, bien, pero si la producción saliera, por ejemplo, uno dice, dos millones de pesos, tres millones de pesos, uno los pone, y uno dice, vamos pa'lante. Pero imagínate, producciones, papi, la música que nosotros grabamos no es aquí. La música que nosotros grabamos es por fuera de la ciudad o por fuera del país. La música de nosotros. Porque de eso me di cuenta. Una música aquí, bien grabada, aquí no hay una producción que uno diga aquí en Barranquilla que se dedica a este tipo, a este género. No se dedica, mano. Vallenato, donde tú quieras. Reggaetón, donde quieras. Pero música regional mexicana, bien producida, no hay. No hay forma. No hay. Sí, sencillamente no hay. O sea, no se han dedicado. No dan con el palo. No dan donde, porque yo he ido a muchos estudios aquí en Barranquilla y, bueno, tal vez he corrido con la mala suerte de que no me he encontrado ninguno. Puede que haya uno, pero hasta el momento no. Aquí en Barranquilla no hay. Me han dicho que en Manizales, que en Medellín, pero aquí en Barranquilla no hay. Entonces ahora, pa' yo moverme pa' allá y dame mi banda, es un billete. Pero bueno, y ante esa inconsistencia o esa oportunidad, creo que hay una oportunidad para ti también. Yo creería que tú podrías montar un estudio, estudiar el tema, tú mismo volvete al productor en tus tiempos libres, con tu banda, ustedes mismos tratar de hacer la música. O sea, si no hay un estudio que les dé eso, ustedes mismos estudiarlo. Es que ahí hay otro peo. Yo no soy productor. Si en mí estuviese, yo me traigo a Alec Ramírez, que ese man es el productor de Vicente Fernández, Alejandro Fernández, que fue con el que trabajamos. Ya, Cristian Nodal. Yo me lo traigo a mi estudio y hago mi estudio. Pero la maquinaria tan pesada que tiene semana ya. Y tan bien producido, que se mantienen las bandas originales mexicanas. Lo único que el man cobra, ¿qué? Cobra 3.500 dólares. ¿Por? Cancia. Producirla. Son casi siete barras. Ahora súmale a eso, los tiquetes de avión. Si nada más va a irse para allá, todo el combo, claro. Un billete. Por eso, por eso. Pero yo creo que ahí ustedes pueden, a futuro, o sea, obviamente. Podemos inventarlo. Ya tú me dices que tú no eres productor. Ya me diste la idea. Tú no eres productor. Pero la inquietud está, marica, de pronto el director de la banda. Ven acá, si nosotros la hagan. Y tú dices que tú no eres compositor. Pero porque de pronto no has querido, pero múntate en el baño y cantas, marica. Si ya tú no cantas. Ya tú cantas. Te falta la inspiración. Escribí. Claro. Para escribir. Una vez escribí una canción y casi insulto a mi mamá. Donde yo siga cantando, mi mamá pega mis dos cachetadas. ¿Por qué? No se me da esta aire de escribir. Tú nada más eres cantante. Por más que yo intente, por más que, no sé si se da ideas mías o locuras mías, pero no se me da esta vaina de escribir. No jodas. Yo veo una posibilidad ahí, en ese espacio, en ese juego, viendo que aquí en la ciudad no hay un estudio que los pueda producir ustedes. Oye, Zahir, bueno, dales un mensaje a esas personas que te admiran y al igual también a esas personas que te critican. O sea, no le pares en bola a esa vaina, hombre. Que déjense feliar al que está progresando, al que está saliendo adelante, al que está trabajando por sus sueños. Usted no tiene que ver si son armas reales, si no son reales, que si tiene, que si no tiene. Usted tiene que vivir su momento y su momento. Ya, eso es lo que tiene que vivir la persona. No prestar atención a más nadie. Imagínate, donde yo le prestara atención al poco de gente que se pone la mierda de uno. Que empiezan a hablar que si es oro de verdad, que si no es de verdad. Y yo pregunté que si es oro de verdad. No, 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 pero no lo digo por ti. Porque quizás, quizás hay mucha gente que tiene esa inquietud. Ya, y de pronto lo aclaramos. Pero bueno, está bien. Si es o no es, yo no sé. Pero tampoco, en este momento no tengo oro. Para las personas que hablan mal de mí, les doy gracias. Ya, porque las que hablan mal de lo que nosotros estamos haciendo, les doy gracias porque eso es lo que nos ha impulsado a nosotros a ser mejores cada día en nuestras presentaciones. Y para las personas que no, mil gracias también. Que mi Dios me los bendiga y que sigan compartiendo los videos de nosotros. Eso es todo lo que yo pido. Y gracias. Y que me contraten. Y que me contraten, que suelten los billetes. La gente hay un poquito envilletados por ahí. Influencers también. Y los influencers que dejen de estar canjeando vaina. Que paguen, que paguen. Pura canjeada. Ah, porque pura canjeada, imagínate. Más de dos por ahí. Eso es puya, eso es puya. No, mentira, estoy mandando a... Lo quiero. Gracias, influencers, por compartir también los... 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 Video. Yo me caso el 13 de enero. ¿Cómo vas a canjear esta vaina, pues? Cualquier vaina, tenemos el show de las monjas allá. Ey, perdóname, perdóname la... Vamos a probarlo aquí en el set de grabación. ¿Qué es esa vaina? Una bomba de humo. Pero, ¿y entonces qué? De humo. ¿Esta vaina se llena de verde? No, pero espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate. Antes de que la tire. No, espérate. No, espérate. Está bien, estás desactivada, güey. No, pero vamos a prepararnos, marica. Psicológicamente pasa vaina, marica. No, no, no. No, no. Oye, Zahir, bueno, ya yo pregunté mucho. En este tema del podcast Cuenta la Leyenda, se supone que yo hago las preguntas, pero en esta oportunidad, al final, yo siempre trato de que el artista me haga una pregunta a mí. Entonces, ya yo pregunté, ahora Jameson responde. ¿Quieres hacerme una pregunta a mí, en especial? No, jodas. Bueno, yo quiero hacer una pregunta. Y esto va con la cuestión de la emisora. Tírala. Yo creo que al artista, y más cuando es de la ciudad, no importa el género, yo creo que hay que apoyarlo siempre. Y esta pregunta no va para ti exclusivamente, sino para todos los que trabajan en este rol tuyo, de la emisora, que son DJ, que son directores de... ¿Crees tú que es bueno apoyar todos los géneros a nivel radial en Barranquilla o en Colombia? No importa si tienes o no tienes. La pregunta es que si creo que sí es bueno apoyar a todos los géneros a nivel radial en Colombia, es la pregunta. Creo que para los gustos están los coloros. sea si es ranchera, si es música regional, si es música salsa, si es champeta, sea el que sea, si se puede apoyar o si no, o si no, no. En esta emisora no tocamos este tipo de género, ni ya. Por eso tú te estás dando la respuesta. Lo que es que yo iba a hacer una curva. Todo es un negocio. Tú eres un negocio. Tú te vendes a tu manera, con el show, la bomba, la película. Y quizás vas a venderte mejor que el que no lo hace. Quizás te vas a volver más visual que el que no lo hace. ¿Cierto? Nosotros como radio somos un negocio. Y existen diferentes fuentes de negocio. Por eso tú ves que está Mix, que es puro reggaetón. Está Olímpica, es una emisora tropical bailable. Radio Tiempo, que es romántica. Emisora Atlántico, es una emisora de información, pero también tiene música. Está La Reina, que es puro vallenato. Son diferentes alternativas musicales. Y cada emisora está nichada en un género y en un público en específico. ¿Y no crees que sería bueno darle la oportunidad a los nuevos géneros que se presenten en él? No, pero no te he determinado. Ok. Entonces, como tal, eso muestra que esas siempre han sido las tendencias musicales de la región, de la ciudad y del país. Cada país tiene un comportamiento, cada ciudad tiene un comportamiento diferente. Colombia es un país de sus regiones. Entonces, no es lo mismo que se escucha en Barranquilla y en Cartagena y en Santa Marta. Son diferentes. Si te das cuenta, Barranquilla se comporta musicalmente a Cartagena y a Santa Marta y Bogotá y Pereira y Medellín. Todas son películas diferentes musicalmente. Aquí hay gente que de pronto, costeños que están en Pereira y dicen, oh, ¿por qué acá no es una olímpica? Como la de aquí hay y tal. ¿Por qué? Porque es que la olímpica de allá es la de allá. Para la gente de allá. La de Pereira es para la gente de Pereira. Le habla a su región. El léxico es igual al de su región. Mira, ve, no sé qué. Ahí están. ¿Qué te provocan, hermano? Un tintín. ¿Ya me entiendes? Le hablan a la gente como tal es así. Entonces, es un negocio. El negocio de la empresa es pongamos este género para captar a los jóvenes. Pongamos este género para captar a una población entre los 35 y 45 años. Pongamos este género para captar una formación. Pongamos este género para la gente que le gusta el bella. Es un negocio. Esos géneros como los tuyos, que son géneros fuertes en México, las bandas son mexicanas, ¿cierto? Aquí apuró una rancherita. La rancherita, lo que tú contabas desde niño. Desde niño tú cantabas, Deme. Sí, claro. Porque la mochila azul. Las bandas son más fuertes, son más mexicanas. Entonces, es una vaina muy ennichada y está enfocada como más en la gente que tiene con qué pagar eso, ¿cierto? Entonces, si yo pongo Olímpica Estéreo, una banda que quizás porque a mí me guste, porque te consumo a ti, porque te escucho a ti, porque te veo a ti, a mí me gusta. Pero si yo la pongo en Olímpica Estéreo, yo no sería objetivo con el público de Olímpica Estéreo, porque estoy primando mi consumo o primando mi gusto personal. Entonces, yo la voy a poner y me importa un carajo si a los que están escuchando Olímpica Estéreo no les gusta. Entonces, yo tengo que ser objetivo y ponerles lo que les gusta a ese público. Exacto. Más no es lo que me gusta a mí, porque tú eres mi amigo. ¿Sí pillaste? Entonces, desafortunadamente, tu género es muy pequeño para la región esta. De pronto en México y en las ciudades de México es la locura. Pero aquí, en Barranquilla, Colombia es pequeña. De pronto, Medellín la puede consumir un poco más. Tu ritmo, ¿no? ¿Medellín? Sí, Medellín, Bogotá, el interior del país. Pobre cachaco. Eso, entonces, es eso básicamente. O sea, no es que no se pueda poner, es simplemente que sería como errar. Sería como poner, o sea, no sé, como tomar, comer crispeta con, ¿qué será? Con, con poni malta, ¿qué? Crispeta con, con frutiño. O sea, mi vaina pega es con gaseosa. Como pegamos una galleta, una salchipapa con agua. Eh, la misma vaina. Es eso. Pero obviamente, cada quien tiene la oportunidad de sonar. Afortunadamente, hoy en día, existe en las redes sociales que es un medio. Es otro impulso. Otro impulso donde ustedes se pueden mostrar y la música, y la gente que viene saliendo emergente mostrando su talento, mostrando su, su, su arte. Eso es buenísimo. Eso es buenísimo. Emerson, ¿cómo se le ha dado ahora a ustedes? Esta es la segunda pregunta y última. Ajá. ¿Cómo se le ha dado a ustedes ahora mismo con este de la música regional? Que se está metiendo en la costa. ¿Pero cómo se la qué? Que se está metiendo en la costa. La música regional mexicana se está metiendo en la costa. Sí, pero ¿cómo? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo se le ha dado a ustedes ahora mismo de colocar música regional mexicana? Yo eso he escuchado. Yo voy ahí en la radio y escucho. Bueno, allá ha sonado, pero yo no sé si esa vaina es regional. Dame, dame Yesi Uribe, ¿es qué? JGL. JGL. JGL he escuchado, ¿cuál es la otra? Yesi Uribe es JGL. JGL es pura banda, ¿verdad? No, pero yo no sé. Hemos escuchado varias veces. Compá, ¿qué le parece esa morra? Ese man es. Regional mexicano. Bueno, pero ese huevón es mundialmente pegado. Por eso yo estoy diciendo, ¿cómo? Eso se está pegando ahora mismo aquí en Barranquilla, ¿no? La música regional. No, eso está pegando ahora, pero él sabe si va a durar. Exactamente. Es una manera que se mete, que se entre y sale. Mira, hace muchos años, ¿tú te acuerdas que Vicente Fernández pegó una canción? ¿Te acuerdas? Acá entrenó. O Volver, Volver. No, pero otra hace poco. Vicente Fernández pegó una canción a nivel Colombia hace poco. Pero bueno, esa canción sonó y todo el mundo, ya, ya, no pasó nada con el género. O sea, fue Vicente que hizo el gol a nivel Colombia y con las mismas se recogió. ¿Sí me entiendes? Habla de las mujeres, no sé qué vaina. Pero ya llevo tres años ya escuchando la misma vaina, ¿no? Los carnales. Sí, sí, pero ojo, son vainitas que están ahí y bacano, chévere, yo la consumo, pero son cosas que son demasiada tendencia que sí o sí deben sonar porque a nivel mundial están pegadas. ¿Sí me entiendes? Claro. Ojalá y tú pegaras una canción a nivel mundial, marica, y para ponerte en Olímpica Estéreo y se pone Miss y Miss te la pone. ¿Sí me entiendes? O sea, es que tú tienes que ponerla sí o sí porque está muy pegado y la gente te lo va a pedir. El consejo es que la rompan mundialmente o tú, 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 tú que la rompas. No, 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 estoy hablando del género. Ah, no, el género. ¿La meta cuál es? ¿Romperla mundialmente para que la puedan poner? No, es que simplemente es que se pegue y se pone. ¿A que se pegue? Claro, pero es que hay chicos cuando se pegó, ¿cómo se llama? el pepo con su vaina rara. O sea, es que no necesita ser, es que sea un palo, marica. Así cuando uno se levanta de chuena que hay que paso con el pepo. Bueno, ya, cada quien con su película. Ya, eso, marica. Bueno, no, Zahir, gracias por venir, gracias por compartir. Ay, hermano, gracias a ti, disculpa ahí por el susto y el quemón, marica, hay una yodora ahí, ve, con el canforo, una vaina así. Bueno, mi gente, gracias por estar aquí en el podcast Cuenta la Leyenda aquí en Jameson TV, por favor, no se les olvide compartir, suscribirse, recomendarnos y seguirnos en todas las redes sociales. Arroba Jameson TV en YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Spotify, en Google Play, en Apple Play, en todo ese poco en Play, cuadro. Un abrazo, Zahir. Un aplauso para Zahir. Gracias, hermano.